Abrazame Abrazame y no me digas nada, solo abrazame Me basta tu mirada para comprender que tú te irás Abrazame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrazame Si tú te vas te olvidarás que un día hace tiempo ya Cuando éramos un niño me empezaste a amar Y yo te di mi vida si te vas Si tú te vas me quedaré en silencio para conversar La sombra de tu cuerpo y la soledad Serán mis compañeras si tú te vas Abrazame y no me digas nada Solo abrazame No quiero que te vayas Pero sé muy bien que tú te irás Abrazame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrazame Si tú te vas te olvidarás que un día hace tiempo ya Cuando éramos un día hace tiempo ya Cuando éramos un niño y me empezaste a amar Si te vas Si te vas Si te vas Si te vas Muchas gracias Muchas gracias